Muy bien. ¿Están viendo? ¿Semiología urinaria? Sí, doctor. Sí, se observa. Ya, ya. Muy bien. Bueno, el tema que nos toca ahora es semiología urinaria. Les vamos a dar los parámetros para poder hacer un buen manejo de los datos que nos da el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Bueno, reconocer los principales signos y síntomas relacionados al aparato urinario, ¿no? Asociar los signos y síntomas urinarios a un cuadro clínico específico, interpretar los hallazgos laboratoriales relacionados con el examen de orina y conocer los principales cuadros clínicos urinarios en el paciente pediátrico, ¿no? Las referencias, ¿no? Ya están en su programa curricular. No vamos a repetirlas, ¿no? Y nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Los signos y síntomas más comunes. Tenemos la piuria, el dolor, hematuria, retención urinaria, oliguria, anuria, incontinencia urinaria. Esto es lo más común que ustedes van a encontrar en la anamnesis cuando los familiares vienen por emergencia o la consulta externa, ¿no? El doctor está manchando la trucita, está orinando con sangre, no puede orinar, le duele el orinar, está orinando con un olor feo, no, no está orinando, ha dejado de orinar o se le escapa la orina, ¿no? Que son los síntomas más comunes, ¿no? Todo esto relacionado, pues, por un lado al riñón o puede ser problemas del ureter, de la vejiga o de la uretra, ¿no? Depende como nosotros vamos a enfocarlo. La primera cosa que nos preocupa es cuando la mamá nos trae un frasquito como lo que están viendo ustedes indicando. Es lo que ha orinado mi hijita o mi hijito, ¿no? Generalmente la infección es la más común en la mujercita a partir del año, ¿no? Y definitivamente esto muestra algo de infección, pues, ¿no? Tenemos una pioria séptica, ¿no? Que puede ser muchas veces presencia de elementos extraños, cálculos, ¿no? Cuerpos extraños, parásitos, clamidias, tricomonas, ¿no? Dependido sobre todo de la edad. Muy común las infecciones urinarias en los pequeños, sobre todo cuando hay parásitos como los oxívoros, ¿no? Las alteraciones morfológicas como tuberculosis, fundamentalmente casi bastante raro. La estasis urinaria, no obstrucción urinaria y tratamiento con antibióticos. Y eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? La pioria sin bacterias, ¿no? En primer lugar les hemos puesto la deshidratación. Es muy común que les lleguen pacientes con problemas de vómitos, diarrea, ¿no? Y se les pida un examen de orina. Y muchas veces ustedes preguntan al residente o al asistente de turno, ¿por qué le están pidiendo el examen de orina? Y van a escuchar esta clásica respuesta para ver si tiene infección. En realidad el examen de orina en un paciente deshidratado nos va a dar mucha información, ¿no? De cómo está el pH y cómo está la densidad. Si hay presencia de cuerpos cetónicos, si hay pigmentos biliares, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que no debemos prestar atención es al diagnóstico de infección. Porque para poder hacer el diagnóstico de infección tenemos que tener por lo menos la presencia de nitritos o la esteriasa leucocitaria. Además, pues, de una buena higiene y que el paciente esté hidratado, ¿no? Pero si ustedes van a pedir el examen de orina es para otras cosas, no para ver infección en el momento que llega la emergencia. Traumatismo es otra causa de piúria sin bacterias, ¿no? Presencia de un irritante en la pelvis renal, en la vejiga o en el ureter, ¿no? Como un cálculo, una tuberculosis renal, la glomérulo, nefritis aguda y crónica, administración de hierro, asociar infecciones víricas y esto es una cosa muy importante, ¿no? Cuando tenemos problemas respiratorios, ¿no? Por causaje virus, por adenovirus, puede haber no solo problemas dermatológicos, como un exantema máculo-papular eritematoso, sino también problemas, ¿no? De encontrar piocitos en la orina, pero sin bacterias, ¿no? Síndrome de Kawasaki, que al día de ayer estábamos dando alguna referencia, ¿no? El dolor. También es otro dato que lo van a dar sobre todo en los adolescentes, ¿no? Hay un dolor renal localizado. Muchas veces se acerva cuando se hace puñopercusión lumbar, ¿no? Esto puede ser por un espasmo reflejo, puede ser producto de un cálculo enclavado, teniendo en cuenta de que la presencia de cálculos renales en la edad pediátrica ha ido aumentando conforme pasan los años. Mire, hasta el año 2000 era excepcional encontrar un niño o un adolescente con cálculos en los riñones o en la vesícula. Hoy esto se está modificando de tal manera que cuando ustedes tengan un cuadro de dolor abdominal, antes se echaba la culpa exclusivamente a los parásitos. Hoy debemos pedir una ecografía porque encontramos disquineses biliares, cálculos a nivel de la vesícula o cálculos a nivel renal o microlitiasis, ¿no? Cosa que no se miraba antes. ¿Por qué se encuentra esta situación? Probablemente se deba al tipo de alimentación que estén recibiendo nuestros niños y adolescentes y adicionalmente al tipo de agua que estamos tomando, que la mayor parte tiene demasiados compuestos elementos químicos, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta el estudio ahora de ecografía cuando ustedes encuentren dolor abdominal que no tenga una causa específica. Coágulos, tuberculosis renal, en nuestra periferia la tuberculosis todavía sigue siendo un problema importante. Vasos o bridas aberrantes, comprensión extrínseca por un tumor, acodadura del uretero. Además de la periferia, podemos encontrar el sangrado. Miren ustedes, microscópica, ¿no? Más de cinco glóbulos rojos por campo porque hasta cuatro es completamente normal. Más de cinco sospechamos de una hematuria microscópica o macroscópica como es el caso, ¿no? Lo más común, una infección urinaria. En la infección urinaria podemos encontrar fiebre, malestar, dolor, etcétera, ¿no? Urolitiasis, la presencia de cálculos. Neoplasias, ¿no? Glomerulopatías, diastasis sanguínea, trombosis de la vena renal, traumatismos. Y acá en traumatismos debemos tener en cuenta muchas veces los deportistas, ¿no? Que están jugando, sufren golpes, sobre todo en lo que es vole, básquet y fútbol, ¿no? Y hemos tenido casos que han tenido golpes en el colegio y que llegan con hematuria a las emergencias. Malformaciones o quistes renales, un riñón poliquístico, una cistitis intersticial y el ejercicio. Este es otro punto que también tienen que tener en cuenta, ¿no? El ejercicio exagerado y la no toma de líquidos correctos muchas veces hace que estos pacientes, sobre todo los varones, comiencen a presentar sangrado, una hematuria franca, ¿no? Y los padres, al igual que los chicos, se asustan, llegan a la emergencia. Muchos de estos pacientes han sido catalogados como glomerulonefritis, pero una cosa que se olvida el médico en ese momento es la edad. Glomerulonefritis más se ve en niños pequeños, ¿no? Entre los 3 a 7 años, ¿no? En cambio, cuando ven adolescentes, lo primero que sospeche ante una hematuria, sin antecedentes anteriores, puede ser debido a este problema de ejercicio. El color de la orina también es una ayuda, sobre todo para encontrar enfermedades ya un poquito más raras, ¿no? Hemoglobina, cuando el color está pardo-negra, puede ser presencia de hemoglobina, melanina, metamoglobina, metronidazol, nitritos y nitrofuranos. Si nosotros nos fijamos en los tres últimos, recuerden que el metronidazol, por ejemplo, es un medicamento que se usa muy comúnmente, ¿para qué? Para tratar parácidos, ¿no? Entonces, los nitrofuranos se usan para las diarreas y para las infecciones urinarias. Entonces, advertir, sobre todo, cuando estamos administrando medicamentos, tanto metronidazol o con la presencia de nitrofuranos, que puede haber variaciones en el color de la orina para que los familiares no se preocupen, ¿no? El color rosa o color rojo, ¿no? Por la remolacha. Esto también se ve en muchas personas y probablemente a ustedes les ha pasado, no a todos, pero sí a algunos, que cuando comen remolacha, ¿no? Comienzan a presentar orinas de color rojo, ¿no? La ingesta de moras, ¿no? Colorantes vegetales. Para los que reciben difenilidantoína, ¿no? Sobre todo en los pacientes que sufren convulsiones. Metildopa. Piridium. El piridio es un medicamento que se usa, sobre todo, para calmar la cistitis, el dolor al miccionar, ¿no? Disuria. Y pueden ustedes darle a un paciente, y se olvidaron de que uno de los efectos colaterales que puede presentar es la presencia de orina roja. Entonces, advertir al paciente. Hemoglobinuria, mioglobinuria, y la presencia definitivamente, pues, de sangre, ¿no? Puede tomar un color azul. Biliberdina, azul índigo, azul de metileno, cuando se hacen algunas pruebas diagnósticas, color naranja, bilis, rojo congo, rifampicina, warfarina, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene un paciente con infección estafilocósica y se le da tratamiento profiláctico, ¿no?, a los que están en contacto con él o en una unidad de cuidados intensivos que en un muestreo se encuentre estafilococo en las fosas nasales, se les da rifampicina como tratamiento profiláctico. Muchos de los efectos colaterales es que pueden presentar este color de la orina anaranjado, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre lo que estamos haciendo. ¿Qué otros síntomas y signos puede haber? La polaquuria, ¿no? La urgencia emisional, el tenesmo vesical, goteo terminal, poliuria, nicturia, disuria, retención urinaria. Iremos mencionando algunos. La retención urinaria, por ejemplo, muchas veces la mamá ya viene diciéndonos, doctor, mi hijito tiene molestias por urinar, no quiere orinar, ¿no? Está reteniendo y lo vemos al niñito que no quiere ir. Y cuando le pongo, ¿por qué? Es que me duele cada vez que voy al baño, ¿no? Pues se acompaña de disuria, ¿no? La nicturia, ¿no? Ahí sí tenemos que prestar atención. Muchas veces la nicturia está reflejando problemas psicológicos, ¿no? Sobre todo cuando el niño ya controlaba los esfínteres y después nuevamente comienza a presentar esta nicturia, ¿no? Comienza, se le escapa la orina o se levanta para orinar en la noche. Algo está pasando con este niño. La poliuria, sospechar de pacientes que tienen diabetes, sobre todo cuando tienen 8, 9, 10 años y no tienen ese diagnóstico. Pero también tener en cuenta que la poliuria en esta época de frío, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estimula la hormona antidiurética y que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, la inhibe, ¿no? Y estamos viendo pacientes que comienzan a ir frecuentemente al baño por el frío, ¿no? Al estar inhibida esta hormona, entonces el paciente comienza a ir frecuentemente, ¿no? Y la madre puede confundir la cantidad de veces con cantidad de volúmenes, ¿no? Pero es por el frío. Y lo que nos lleva a sospechar de que pudiera haber nada más reacción al clima y con un abrigo posteriormente va a pasar esto, ¿no? Normalmente esto dura un mes y después desaparece porque el cuerpo se va adaptando, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta estos signos y síntomas, ¿no? Les decía, el examen de orina es muy importante, no solo para ver si hay infección urinaria. Miren ustedes todo lo que pueden valorar en un examen de orina. El aspecto, ya hemos visto, puede tener color rojizo, puede tener pus, etc. El volumen es muy importante como para establecer, por ejemplo, ¿no? Si el paciente está en una oliguria, está en una anuria, ¿no? Etcétera. La densidad para ver si el paciente está deshidratado. Acidez, ¿no? Como un reflejo de lo que está pasando a nivel del organismo. La proteinuria, problemas renales. Ácido úrico, ¿no? Sobre todo en niños o adolescentes que tienen cálculos, ¿no? Con electrolitos, para calcular el fena, relación de la fracción escritoria de sodio y la creatinina, tanto de orina con la de sangre. La glucosa, para poder determinar si nuestro paciente tiene una diabetes mellitus, ¿no? 9, 10 años, que es el debut de la diabetes mellitus tipo 1. Cuerpos cetónicos. Es muy importante la presencia de cuerpos cetónicos, porque de forma indirecta nos pueden dar la información de que el paciente está en una acidosis producto de una hipoglicemia, como lo que vemos en los pacientes que tienen mucho vómito y diarrea y no están comiendo bien. Una de las cosas que les explico en la práctica es que muchos de los niños llegan con vómitos, diarrea, ¿no? Les ponen dimehidrinato, cuando lo que debemos hacer es corregir el evento metabólico que está disparando el centro del vómito. El centro del vómito es disparado por una acidosis y esta acidosis se ve disparada por la hipoglicemia, la movilización de ácidos grasos y el aumento de cuerpos cetónicos. Entonces, cuando yo en el examen de orina, llego a un paciente de cirataria y le pide el examen de orina, no es para ver si hay infección. Lo que yo estoy tratando de ver es que si hay cuerpos cetónicos, porque si hay cuerpos cetónicos, este paciente requiere y se va a beneficiar de la aplicación de glucosa en el suero que le estoy colocando. La presencia de cloruros, pigmentos biliares, ¿cuántas hepatitis hemos podido diagnosticar simplemente por la presencia de pigmentos biliares en un niño que está vomitando, ¿no? Y que le duele la cabeza, ¿no? Los nitritos que nos sirven para establecer si hay una infección, así no haya bacterias ni leucocitos. Los valores normales tenemos ahí, acidez de 4, 6 a 8, proteínas de 0, 8 miligramos por decilitro, la gravedad específica promedio, digamos, de 1,005 a 1,030 y la estereza leucocitaria y nitritos que nos relacionan con problemas de infección bacteriana negativo en ambos casos. Muy bien. Muchas veces la orina, una orina incolor puede deberse a una poliuria o una ingesta excesiva de agua, ¿no? Amarillo oscuro, una orina concentrada, por ejemplo, un deportista, color rojo, puede contener hemoglobina, mioglobina, anilinas, color verde, infección por pseudomona, color medio amarillento, no puede contener bilirrubina, sobre todo en los neonatos, rosado café, presencia de eritrocitos, color negro, puede deberse a la presencia de mioglobina, metildopa, metronidazol, melanina, etc. La proteínura asintomática. Tomamos una muestra y nos llevamos la sorpresa, ¿no? De encontrar proteínas en el examen de orina. Puede ser funcional o ortostática. Puede ser glomerular, que es la que más nos preocupa, ¿no? Una glomerulonefritis, una enfermedad de cambios mínimos, ¿no? O una enfermedad túbulo-intersticial, por una nefritis intersticial, trastornos tubulares primarios, pielonefritis, nefropatía por reflujo, ¿no? Cuando encontramos nosotros en el chequeo del examen de orina alteraciones con la presencia de proteínas, lo que tenemos que hacer es seguirlo al paciente y estudiarlo posteriormente, ¿no? Justamente para ver, porque pudiera ser el caso de ser una simplemente funcional del momento y que después está completamente normal. Entonces, cuando encontramos proteínura asintomática, es una obligación hacerle un seguimiento al paciente. Tuvimos el caso, ¿no?, de un niño que la mamá nos consultaba, no a nosotros, sino en el programa de asma, por la presencia de una característica, ¿no?, que la mamá se había dado cuenta, que cada vez que comía pescado decía, mi hijo huele a pescado, doctor, ¿no? Se pensó en principio alguna alergia que podría estar desarrollando, pero en realidad lo que tenía era una enfermedad caracterizada por alteraciones de los aminoácidos, ¿no? Así, por ejemplo, la acidemia isovalérica tiene un olor a sudor de pies, la acidemia glutárica, igualito. La enfermedad orina de jarabe de arce, olor a jarabe de arce. Mala absorción de metionina, repollo. Fenilcetonuria, olor a ratones. La trimetilaminuria, pescado podrido, era lo que la madre le sentía cada vez que comía el pescado. No pueden, pues, ¿no?, metabolizar completamente este aminoácido y el niño característicamente presentaba esto. Es así un caso, pues, único que hemos visto nosotros, ¿no? Y la tirosinemia, un olor rancio, ¿no? Entonces, siempre prestar atención a lo que los papás nos dicen porque nos orienta siempre a algún diagnóstico, ¿no? Una parte ya hemos visto lo que es el examen de orina y la otra parte importante es el sedimento urinario. En el sedimento urinario vamos a encontrar piocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hongos, bacterias, tricomonas y cilindros. Hablamos de los electrolitos urinarios. Miren ustedes la diferencia del sodio osérico con el sodio urinario, el potasio osérico con el potasio urinario, el cloro, que más o menos van parecidos la osmolaridad urinaria es promedio 133, ¿no? Entonces, recuerden que la osmolaridad de la sangre aproximadamente es 280, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta estos resultados para poder evaluar, ¿no?, a nuestro paciente. ¿Qué otros síntomas más puede haber? La anuria, poliuria, oliguria, la enuresis, lo que le decíamos que se le escapa la orina en la noche, ¿no?, y la incontinencia urinaria. Dependiendo sobre todo si es hombrecito o mujercita, tenemos que evaluar bien estos datos. Entonces, aquí llamamos poliuria, una diuresis de 3 a 5 litros en 24 horas, una diuresis horaria mayor de 150 a 200 centímetros cúbicos. El mejor dato para trabajar la diuresis, ¿no?, es la que estamos mencionando acá, la diuresis horaria, más de 3 mililitros por kilo. Bueno, ese es el dato que nos va a permitir nosotros en el balance hídrico evaluar exactamente si el paciente está en una poliuria. Por eso, cuando ustedes tengan que pedir un balance hídrico, no se trata de pesar los pañales, se trata de recolectar la orina en la mejor posibilidad en cuanto al control de su volumen, a fin de poder establecer exactamente si el paciente está en oliguria o está en poliuria, ¿ya? Entonces, muy importante ese dato. Para que ustedes puedan hacer el diagnóstico exacto. Entonces, la poliuria no es igual a poliuria. La poliuria es volumen y la poliuria son el aumento del número de micciones, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, con el frío, lo que aparece es la poliuria que puede confundirse con la poliuria, porque la mamá solo ve que está miccionando varias veces al baño y piensa que tiene un problema diabético. Vienen con esa idea. Y hemos visto niños que se les ha pedido, pues, exámenes de glucosa, ¿no? Se les ha pedido hemoglobina glicosilada, pensando en un problema de tipo metabólico, incluso hasta test de tolerancia a la glucosa. Claro, resultando todo normal. Porque lo primerito que deberíamos pensar cuando un niño comienza a orinarse en la noche es porque puede haber trastornos de tipo psicológico y ahí es importante una anamnesis dirigida, ¿no? La poliuria osmótica la podemos ver sobre todo cuando nosotros damos líquidos en mayor cantidad con una cantidad de glucosa elevada. A los que han hecho prácticas conmigo, por ejemplo, cuando hemos hablado de soluciones polielectrolíticas tipo pizarro, se les dice una glucosa al 2.5 normal, ¿no? Entonces, esta concentración de glucosa al 2.5 normal, cuando se administra rápidamente, no va a producir una diuresis osmótica. Pero si yo pusiera una glucosa al 5% normal y le paso rápidamente esta solución a un paciente, es muy probable que el umbral renal de la glucosa sea superado, que es 180, y el niño comienza a presentar una diuresis de tipo osmótica. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? La poliuria cosa se debe, por ejemplo, cuando hay un paciente que está siendo sobrehidratado. Sobre todo esto lo vemos en pacientes que hay hiatrogenias en la hidratación, ¿no? El exceso de volumen va a hacer que el paciente se comience a defenderse de alguna manera y comience a presentar esta poliuria acuosa. Muy bien. Entonces, la diferencia entre una y otra, sobre todo, es la osmolaridad del agua que está eliminando, ¿no? Osmótica, sobre todo cuando hay mucha glucosa y la cosa, cuando hay líquidos, fundamentalmente, ¿no? La poliuria osmótica, la principal causa es la diabetes mellitus, ¿no? Y siempre deben tener mucho cuidado, sobre todo en los niños que llegan deshidratados, severos o en shock hipovolémico a las emergencias y que tienen una edad de 8, 9, 10 años porque hemos visto que a veces no se valora adecuadamente estos signos que tiene el paciente y simplemente llega en estado de deshidratación severo o en shock, lo que hace el médico es colocarle solución poliolestrolítica a Pizarro, ¿no? ¿Y qué es lo que lleva? Que nunca se hidrata, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está presentando es un debut de la diabetes mellitus. Siempre tener en cuenta esto, ¿no? La otra posibilidad es el empleo de diuréticos que ya son pacientes que tienen antecedentes de problemas renales y que más fácilmente nos permite orientar a lo que está pasando. La poliureacosa, ¿no? Generalmente una polidipsia primaria, alteración del sistema, ¿no? ADH y una hiperosmolidad en el intersticio medular, ¿no? O lo que hemos mencionado, ¿no? Yatrogenes que se producen por administración excesiva de volúmenes. Nos equivocamos en el estado de hidratación y le dimos mucho volumen o nos equivocamos en el cálculo y le dimos mucho volumen y el paciente comienza a eliminar porque, ¿no? Tiene un excesivo volumen de líquidos. La oliguria, llanuria, que es el otro problema, puede ser prerrenal, renal y porrenal, ¿no? Prerrenal, que tenemos ahí lo más común, los deshidratados, ¿no? Renal, cuando hay un glomérulo lesionado, nefritis, una glomérula nefritis. Posrenal, vías urinarias obstructivas, que puede ser por valvas o por un cálculo que se ha enclavado, ¿no? Todas esas posibilidades siempre hay que considerarlas, ¿no? Lo importante para ustedes, en cuanto a oliguria, este dato, menos de 0.8 centímetros por kilo por hora, ¿no? Para poder establecer si el paciente está en oliguria. Nosotros le decíamos, cuando hacemos la práctica de hidratación, que muchas veces la mamá nos dice, doctor, mi hijito no orina desde ayer. Son actualmente tres y media y de ayer a hoy día, insistimos, ¿no, doctor? No ha orinado absolutamente nada, ¿no? Y nos quedan las dudas. Está en una oliguria, en una anuria, lo mandamos a observación justamente para valorar esto, ¿no? Le ponemos un suero con mucho miedo por el problema de deshidratación que trae y de repente vemos que el niño está orinando completamente. Y después nos llega la creatinina normal, los electrolitos normales, simplemente fue la impresión de la mamá, ¿no? Pero la única forma de evaluar si uno tiene oliguria es tenerlo al paciente en observación u hospitalizado y medir cuánto de volumen está haciendo en unas horas para sacar ese volumen por centímetros cúbicos. De ahí que para saber si un paciente está deshidratado, les decíamos que este parámetro de oliguria es muy difícil de poder evaluar porque nosotros tenemos que tomar una decisión cuando tenemos al paciente en el momento, ¿no? Lo tenemos ahorita en la consulta, en emergencia, entramos a shock y tenemos que ponerle un suero y no vamos a estar pensando, a ver, vamos a determinar si tengo oliguria y acá tres, cuatro, cinco horas, ¿no? Entonces, es un parámetro que no debe usarse para valorar el estado de hidratación, ¿ya? La oliguanuria, menos de 0.5 centímetros por kilo por hora. Esto sí, algunos lo llaman oliguanuria y otros ya hablan de una anuria realmente, o sea, no debemos esperar que el paciente no elimine orina. Menos de 0.5 centímetros por kilo por hora, ya podemos hablar de una anuria para muchos autores. Lenuresis, incontinencia urinaria en niños mayores de 5 años. Niños que ya controlan el esfinte y comienza a escapársele de la orina, ¿no? Primaria, sin control hasta los seis meses, ¿no? O sea, sin control desde hace seis meses, o sea, el paciente nunca ha controlado, está como si nada, ¿no? Eso puede, se ve sobre todo en pacientes que tienen problemas de parálisis cerebral, etcétera, ¿no? Pero lo que nos preocupa a nosotros en el área pediátrica es la secundaria, ¿no? Encontramos que este paciente controlaba muy bien, ¿no? La mixeó, y de repente comienza a mojar la cama, ¿no? Y un concepto que se ha manejado mucho, mucho, mucho por cuestiones de tipo costumbres, creencias, es que se achacaba a esta enuresis, sobre todo en la noche, a un problema de frío, ¿no? Y había varias metodologías para controlar, entre comillas, este frío que tenía el niño, ¿no?, para que no se moje en la noche. Cuando en realidad lo que había pasado con esta persona, ¿no?, había habido un evento estresante, es decir, un problema desencandidante de tipo psicológico que le había afectado, y estaba manifestando este problema de ansiedad, depresión, justamente con la enuresis nocturna, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, siempre antes de pensar en un problema de tipo orgánico, piensen en un problema de tipo psicológico, ¿no? Y si esta enuresis se presenta después que el paciente ya controlaba la mixión, comienza en la noche, y después también el día, quiere decir que el problema de tipo psicológico es mucho mayor. No solo debemos nosotros decirle, pues, señor, ahora hay que hablar y llevar al psicólogo, sino que tenemos que derivar estos pacientes a psiquiatría para el manejo psiquiátrico, como corresponde, no psicológico, porque el psiquiatra va a determinar en primer lugar si requiere terapia psicológica o terapia médica, o ambas. Nosotros, y les digo en general, la mayoría de médicos tiene temor de mandar un niño, un niño adolescente, ¿no? Al psiquiatra, ¿no? Yo no sé por qué hay ese término. Yo varias veces me he peleado en las visitas con los residentes, con los internos, cuando encuentro interconsulta psicología, y les pregunto, ¿y lo ha visto el psiquiatra? No, doctor, pero es que no tiene problema de psiquiatra. Le digo, primero tiene que valorar el psiquiatra. El psiquiatra establecerá el grado de compromiso de personalidad que tiene el niño, el escolar, el adolescente, y una vez que determina eso, decidirá si requiere terapia psicológica o si requiere terapia médica, o ambas, ¿no? Entonces, no sé por qué, se hace a la inversa. El psicólogo ve, el psicólogo, muy rara vez, no le va a recomendar que lo lleve al psiquiatra. Entonces, estamos manejando mal a estos pacientes. Pero, de todas maneras, siempre estudiar, cuando hay sospecha, los problemas de tipo orgánico. Y, curiosamente, la prevalencia de la enuresis, 5 a 20 por ciento, más en los hombrecitos que en las mujercitas. ¿Será que los hombres somos más sensibles a los problemas psicológicos en la infancia? Bueno, eso está bien para conversar con los psiquiatras infantiles o los psicólogos, ¿no? A ver qué piensan ellos. Y miren ustedes, el 80 por ciento de síntomas son en la noche, ¿no? Por eso es que creían que esto se debe al frío, ¿no? Porque se presentaba en la noche. Y 20 por ciento viene con síntomas diurnos. ¿Y qué quiere decir? Que acá hay mucho más problema cuando el niño no puede controlar los esfínteres en el día, ¿no? Tener en cuenta eso. Muchas veces tenemos la presencia de masas abdominales. Generalmente, ya se encuentran, esto se encuentra en los exámenes físicos de control, ¿no? Y es más fácil hacer ahora diagnósticos con la ecografía. Nosotros apenas sospechamos de una masa abdominal, la ecografía es inmediata y tenemos las respuestas inmediatas. Pero pudiera pasarles a ustedes que están en una posta, ¿no? Vamos a decir, del interior de Chivay o de Cotahuas y todo eso y les llega un paciente con una aparente masa abdominal. Hay que tener cuidado porque muchas veces los tumores renales, ¿no? Como un tumor de Wins, pueden reventarse por una palpación un poco forzada, ¿no? Pero no se olviden que una causa de tumoraciones abdominales también es el estreñimiento. A nosotros, cuando hacíamos la residencia, nos pasó así una vez. Llegó un paciente de periferia, no había ecógrafo, se pidió una pielografía renal para poder dibujar la masa renal porque se sospechó un tumor de Wins y se puso un letrero en la cama que decía no tocar abdomen. Ni el interno, ni el residente, ni el asistente tocaban el abdomen porque había ese riesgo de producir una ruptura de este tumor. La anécdota es que ese paciente estuvo siete días hospitalizado, hospitalizado, nadie lo tocaba y el día sábado que tenía que hacerse la pilografía le pusieron su enema y cuando llegó a sala y le tomaron la pilografía no existía ninguna masa. Había sido simplemente un estreñimiento crónico. ¿Cuál fue el error? El error fue pues una mala anamnesis, ¿no? Miren, todo lo que se origina por una mala anamnesis. Ya, para suerte el chico solo era simplemente de posiciones lo que tenía. Pero ustedes siempre tienen que tener ese cuidado cuando vean estos casos. Muy bien. Y este caso clínico que lo tuvimos nosotros, para que vean cómo fue, fue una niñita, si no me equivoco, sí, una niñita que la vimos en emergencia, ¿no? Pero la mamá nos decía, doctor, le apareció un tumorcito en la barriguita. Vamos a ver, efectivamente, nos llamó la atención, era una tumoración renal periumbilical, como si tuviera ahí un globo alrededor del ombligo, ¿no? Tocamos todo, no se extendía el pubis, nos llamó la atención esto, porque si pensábamos en vejiga hubiera tenido la forma de una perita, ¿no? Y si pensábamos en que pudiera haber algún sangrado del útero y que se hubiera acompañado de un himen imperforado, entonces lo más probable era que pudiera haberse juntado sangre, pero igualito esa tumoración tomó una forma de una pera. Ante la duda, porque la verdad, honestamente, yo lo vi a esta niña, no sabía qué era, ¿no? Sospechaba una tumoración, pero ¿de qué tipo? Pedía a una colega que venga a verla para que me confirme también, pues, ¿qué le parecía? Igualito, encontró lo mismo, ¿no? Una tumoración circular periumbilical, ¿no? Y no había extensión a pubis, nos llamó la atención, ¿qué puede ser? Bueno, la mandamos a ecografía, felizmente ahora pues tenemos el ecógrafo al lado de la emergencia y si no hay mucho paciente, a los 15 minutos, media hora ya tenemos el resultado. Y la niña no se quejaba absolutamente de nada, era lo que nos preocupaba más. ¿Tienes ganas de ir al baño? No, no. Entonces, peor todavía, ¿te duele? No, ¿te arde al orinar? No, nada, ¿no? De repente, por miedo, no decía nada. Bueno, fue al ecógrafo y ustedes saben que en la sala de ecografía para examinar abdomen, ¿no? Le echan pues un gel, ese gel de por sí está frío. Entonces, ¿qué pasó? Le pusieron el gel y prácticamente la niña comenzó a pedir ir al baño, ¿no? El radiólogo, de todas maneras, le hizo la ecografía que figura al lado y que significaba líquido. ¿Dónde? En la vejiga. Fue al baño a la niña, ¿no? Regresó, ya no había tumoración. Entonces, miren ustedes cómo pueden ser los casos relativos al aparato urinario, ¿no? Y porque eso es muy importante, ¿no? Entonces, esta niña, ¿no? Gracias a Dios, lo que había tenido era una retención urinaria. Pero, ojo, no presentaba ninguna molestia, ¿no? En ese momento que le hicimos la consulta. Nos confundió a los dos médicos que la vimos, ¿no? Pero, felizmente, para ella, el problema había sido simplemente una retención urinaria. Razones por las que tuvo la retención urinaria, no lo sabemos. Entonces, la experiencia de esto, ¿qué nos dicen? Siempre hagan buenas anamnesis. Si tienen la posibilidad de hacer una ecografía ante la duda diagnóstica, háganla. Ese es un estudio, ¿no? Que no es diatrogénico, que no es traumático, que no le va a causar ningún daño. Y ustedes van a poder hacer un buen diagnóstico. En muchas postas hay ecógrafos, pero no hay radiólogos. Entonces, es muy importante cuando ustedes hagan su internado y vayan a rayos X, ¿no? O al área de ecografías, ¿no? Que en muchos lugares es diferente. Pídale al radiólogo que les permita pasar el sensor, ¿no? Para poder sentir cómo se hace una ecografía y les va a servir para poder hacer diagnósticos preliminares, por lo menos para que ustedes estén mucho más tranquilos, ¿no? Entonces, es un dato que les ponía en este caso clínico, que fue muy aleccionador para nosotros. Muy bien, creo que con esto terminamos. Esta clase es bastante sencilla, pero de mucha importancia, sobre todo por un examen que muchos de ustedes no le dan importancia, el examen de orina. Y no hablo del sedimento urinario, sino el examen de orina, que implica, ¿qué? El análisis bioquímico y el sedimento por campo. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces, aprendan a pedir las dos cosas y olvídense, ¿no? Cuando ustedes escuchan, es para ver si hay infección urinaria. El colega, el médico que dice eso, quiere decir que se ha olvidado parte de la medicina. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud. Ya. Si no hay nada, entonces nos estamos viendo. Terminamos casi a la hora. Nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Hasta luego.